La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hoy comenzamos un nuevo año en la liturgia, con el domingo de adviento, primer domingo de adviento, y es el primer domingo del año litúrgico. De tal manera que ya nosotros nos vamos a través de estos domingos, preparando para la solemnidad de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que nos propone hoy la liturgia. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén atentos, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen, entonces, pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Velen, palabra del Señor. Como les indicaba, mis queridos hermanos, estamos hoy comenzando un nuevo año en la liturgia, con el primer domingo de adviento. Adviento es una palabra que significa venida. Y estos cuatro domingos que vamos a tener durante este tiempo, nos van a estar preparando para la venida del Señor. Y por eso el evangelio que hoy hemos escuchado, no hay sino dos palabras que resumen perfectamente su contenido. Vigilen, estén despiertos, estén atentos, porque no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Es verdad que nosotros nos preparamos para celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Como quien dice, preparar la primera venida del Señor. La primera venida fue en ese momento, allí en el portal de Belén. Pero Jesús sigue viniendo a través de nuestra vida. De tal manera que hay una segunda venida, y es esa venida a lo largo del tiempo. Y que nosotros la percibimos por los distintos sacramentos, la percibimos por la oración, la percibimos también, sobre todo, por la Eucaristía. Jesús está viniendo a través del tiempo. Y hay una tercera venida del Señor, que es precisamente al final de los tiempos. Y en ese momento Él vendrá y naturalmente dará el juicio final que llamamos. Es decir, a cada uno nos pedirá cuenta de nuestra existencia. Como dice la palabra, vigilen, velen, estén atentos, porque a la hora menos pensada llega el Señor. ¿Y cómo estamos preparados? ¿Cómo nos preparamos para ese momento? A través de las buenas obras. Lo que decíamos en el domingo anterior, cumpliendo las obras de misericordia, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y en el hospital y me visitaron. Cuando realizamos todas estas obras, esa es la preparación al encuentro con Jesús. Que el Señor realmente nos disponga para vivir este tiempo del Adviento como tiempo de gracia, como tiempo de venida del Señor. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.